El partido importante de San Martín para buscar pasar a otra ronda. ¿A qué hora juega, Felic? 21 a 30. Lo importante es que están mejorando las condiciones del tiempo, por lo menos ha dejado de llover. La cancha está bien, pero acá lo que nos importa es la integridad del hincha, que va a ir a las tribunas, que ojalá la vuelvan a poblar, porque realmente entristece ver a San Martín como se observó en los últimos partidos, con tribunas vacías. Así que de esta forma el triunfo le vino bien del último domingo, porque ha estimulado a la gente, porque el plantel ha demostrado tener respuestas para sobreponerse a lo flojo que fue el desempeño del equipo durante el torneo tetra-dodecagonal. Así que de esta forma el sueño está vigente. El sueño es posible. San Martín hoy debe pasar de fase y a partir de las nueve y media de la noche va a recibir en el Cotejo Revancha a Gimnasia y esgrima de Concepción del Uruguay. Hay un par de cambios. La vuelta de Albornozbos en lugar de Cajaravilla es una de las variantes que va a tener Sebastián Pena, que lo tiene concentrado al equipo y que obviamente tiene la ventaja deportiva, más allá de haber conseguido un triunfo en el Cotejo de Ida. San Martín posee, en esta fase reiteramos, la ventaja deportiva. En caso le vaya mal esta noche, si pierde por un gol de diferencia, lo mismo va a clasificarse. Pero bueno, la idea es otra. También está desde hace un par de días el equipo entrerriano aquí en Tucumán. Así que de esta forma San Martín se va a medir con Gimnasia de Entre Ríos con el arbitraje del salteño Gustavo Fabián.